Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo cambiar el idioma en el ROS IP68. Pues bueno, primero que tienes que hacer es obviamente enfrender tu reloj, después deslizamos hacia la izquierda y aquí más abajo tenemos que encontrar idioma. ¿Qué es aquí? Bueno, no, ¿qué es aquí? Pulsamos, después de eso aquí seleccionamos segunda función idioma y desde aquí ya podemos cambiar a idioma que nosotros queremos. Por ejemplo, vamos a poner idioma alemán y ya está. Y bueno, si te gusta el vídeo, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!